Alrededor de las personas solas, de las personas que viven solas y sin pareja, se han creado muchos mitos. Hombres y mujeres en soledad son vistos a través de miedos y prejuicios. Que si nadie las quiere, que si por algo será, dudan de su orientación sexual y a otras las miran hasta con lástima. Doña Rosario Castellano, célebre novelista y ensayista mexicana, escribió alguna vez sobre la pobre solterona, a la que ningún hombre eligió para que le cosiera sus calcetines. Y cuando se piensa en su sexualidad, las falsas creencias crecen. Que si por, que son hipersexuales, que si son robamaridos, no que la soledad los hizo asexuales, que ellas siempre andan necesitadas, que ellos no tienen límites, que si son del equipo de los raritos. En fin, la vida sin pareja genera muchas inquietudes. Y la verdad es que estas personas solo pertenecen a la diversidad de estilos de vida de los seres humanos. Estilos que empezaron a diversificarse notablemente el siglo pasado. Las parejas se atrevieron a divorciarse. Algunas viudas decidieron descansar y olvidarse del matrimonio y aprendieron a vivir sin culpa ni vergüenza su soltería. ¿Y cómo viven su sexualidad? Pues como quieren o como pueden. Ya no se necesita tener una pareja para vivir tu sexualidad. Hace dos siglos no había otra alternativa. Pero hoy se puede tener una pareja sexual, una pareja ocasional o vivir la sexualidad contigo misma, contigo mismo. Y como dice la doctora Mari Carmen Herrera, sola, sí, pero nunca sin ti. Allí está el secreto. Si aprendes a vivir contigo misma, contigo mismo, nunca más te sentirás en soledad. Encontrarás en ella un remanso de tranquilidad, de libertad, sin necesitar patológicamente de la presencia de otra persona. Sí, porque una persona que puede estar con ella misma no tiene que andar buscando pareja debajo de las piedras para estar bien. O soportar una relación tóxica y destructiva para no estar sola. En Europa, el asunto de la soledad en personas adultas mayores está causando preocupación. Se asocia la soledad no elegida con depresión, con muertes solitarias y abandono. Incluso en Inglaterra, a principios de 2018, se creó el Ministerio de la Soledad para atender este fenómeno que ya se considera un problema de salud pública. La soledad no elegida es un problema, cierto. Pero hay otra soledad, la que no se esperaba, pero llegó, se procesó y se aceptó. Y aceptarla es sentirse en compañía, sin autoconmiseración ni menosprecio. En soledad, nuestra sexualidad puede ser una armónica compañía. Gracias. 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 Gracias.